buenas tardes mis amores les voy a compartir un salpicón de frutas pues aquí tenemos mire mango lo vamos a hacer de mango aquí tengo un plátano le voy a poner plátano pues tengo fresa mango kiwi aquí tengo papaya y tengo ok mis amores pues también le vamos a necesitar licor aquí tengo gimador vamos a necesitar este nieve para decorar vamos a necesitar este cherry vamos a necesitar azúcar y pues vamos a empezar mis amores ok vamos a empezar a hacer nuestro hacer nuestro salpicón de fruta vamos a necesitar azúcar mis amores ok bueno pues vamos a empezar aquí el mango yo ya lo tengo este cortadito y lo puse en el refrigerador para que se me pusiera frío ok mis amores porque lo vamos a hacer de mango le vamos a poner tres tazas de azúcar mira media taza ok son dos tazas y medio ok no una taza y media que diga vamos a necesitar agua vamos a necesitar agua mis amores para para licuar esto queda muy delicioso mis amores prepárenlo y verán que esto queda súper delicioso ok mis amores pues vamos a necesitar agua pues vamos a licuar le vamos a prender atrás a la licuadora la licuadora la vamos a poner en automática y es un minuto para licuar ok ella sola para ok mis amores vamos a poner las frutas mis amores muy bien vamos a preparar le vamos a preparar la fruta un minuto odio ah ¡Gracias! Vamos a cortar el plátano, mis amores, para que vean que sí le voy a poner plátano, ¿ok? Queda muy deliciosa esta. Este salpicón, mis amores, queda súper, súper deliciosa, ¿ok? Lo vamos a picar también, ¿ok? Vamos a poner plátano también. Y le vamos a agregar toda la fruta ya, ¿ok? Le hago así para que quede mezclada toda la fruta, mis amores, ¿ok? Mis amores, miren. Disculpen mi ruido, ¿ok, mis amores? Ponemos todo el mango. Toda la uva. Y mejor movemos para acá, ¿ok, mis amores? Le vamos a poner todo el plátano este. Preparan esta deliciosa bebida, mis amores. Con todas las diferentes frutas para que sus niños, si no comen frutas, pues aquí, en esta bebida, claro que se la van a comer, ¿ok, mis amores? Y lleva de diferentes frutas. Esto queda súper, 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 súper deliciosa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sí, ya está. le vamos a remover un poquito mis amores, un poquitito nada mas ok y le vamos a agregar a nuestra fruta todo el mango ok esto queda super 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 delicioso mis amores y natural le vamos a agregar un cucharón para removerlo bien mis amores le voy a poner mas agua mis amores ok 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 vamos a probar de azúcar si quedo bien y si no le agregamos mas azúcar ok vamos a probar de azúcar y si no le agregamos pero no le quiero poner tanta azúcar porque toda la fruta pues es dulce para mi esta bien asi con lo que le puse de azúcar pero ya eso es a su gusto de ustedes ok mis amores pues ahorita vamos a preparar unas este aqui nuestra bebida miren miren los amores si ustedes le quieren poner color pues ya ese es a su gusto vean le pueden poner colorante ok de color amarillo pero yo lo voy a dejar así natural esto esta super super delicioso mis amores ok pues movemos esto para allá y ahorita vamos a preparar esto miren mis amores esto queda super 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 delicioso ok ahora van a ver como quedo esto el final yo creo que le voy a quitar esto un poquito porque le voy a poner nieve ok como no tengo no se donde esta mi cuidado de nieve se lo voy a poner asi ok miren mis amores voy a poner un poquito de licor voy a removerlo con esta yo creo que le voy a poner un poquito miren mis amores esta lleva licor y como esta lleva licor le vamos a poner limon le vamos a poner limon miren limon y le vamos a poner cherry a esta solo le ponemos cherry a esta solo le ponemos cherry le ponemos su sombrilla miren aquí miren aquí esta se llenó mucho mis amores ok sorry la llené mucho miren mis amores pues asi es como quedaron nuestras nuestra bebida miren mis amores nuestra deliciosa bebida para para niño para adulto para que toman alcohol pues esta esta es una deliciosa bebida bueno mis amores me despido de ustedes que Diosito me los bendiga y que tengan una feliz tarde ok bye mis amores